No serían unas elecciones al uso en Bulgaria si no vinieran precedidas de un gran escándalo político. En los últimos meses el país ha sido testigo de varios, desde cuestionables obras de construcción hasta turbios negocios inmobiliarios. Esta es la zona cero de la Apartment Gate, el mayor escándalo político que ha sacudido Bulgaria en el último año. Altos cargos políticos, como el número 2 de GERB, Svetan Svetanov, han estado comprando lujosos apartamentos por una fracción de su precio real en edificios como este. Los precios rondan los 2.600 euros por metro cuadrado. Los políticos pagaban, sin embargo, 600 euros por metro cuadrado. Y eso es solo la punta del iceberg, según la periodista que descubrió el escándalo. Lo que en un principio parecía ser un asunto de dudosa moralidad, acabó convirtiéndose en un caso de corrupción total. Salió adelante una enmienda que permitió al constructor de los apartamentos levantar un rascacielos en un barrio muy bonito de Sofía, explica la periodista Polina Paunova. No debería haber rascacielos en esa zona, según la nueva normativa. Esta enmienda fue votada con los votos del partido gobernante bajo la supervisión de su líder Svetanov. El número de políticos y altos funcionarios involucrados sigue creciendo, lo que, según Paunova, convierte el Apartment Gate en un caso claro de corrupción sistémica. El fiscal general está involucrado en el mismo esquema inmobiliario y el jefe anticorrupción está en una situación similar. Y lo mismo sucede con la ministra de Justicia. ¿Cómo puede haber consecuencias para estas personas cuando todas ellas están interconectadas? Se pregunta Paunova. A pocas semanas de las elecciones europeas se estallaba otro escándalo de corrupción. Los altos funcionarios estaban utilizando los fondos de la Unión Europea para construir casas de huéspedes que, en realidad, nunca se abrieron a los clientes. El efecto sobre los votantes fue inmediato. El Partido Socialista tiene ahora una ventaja del 1% sobre el GERV del primer ministro Boiko Borisov, explica el sociólogo Anastas Stefanov. Así que sí, los efectos fueron bastante claros. Estos fueron, de alguna manera, mitigados por las renuncias masivas de varios altos funcionarios y políticos, algo que no estamos muy acostumbrados a ver aquí. En Bulgaria, los escándalos de corrupción tienden a estallar durante las campañas electorales, hasta el punto de que se han convertido en parte de la agenda política sin apenas consecuencias el día de las elecciones.